Buenos días a los amigos de las plataformas digitales de RPP. El día de hoy Ampliación de Noticias comenzó recibiendo al fotoperiodista, fotógrafo también, Oscar Medrano Ayacuchano y amigo del asesinado Hugo Bustíos. Lo hemos invitado porque ayer hubo una finalmente sentencia condenando al exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti a 12 años de cárcel por el asesinato de Hugo Bustíos en Guanta en el año 88. ¿Por qué esta sentencia llega 35 años después de los hechos? Forma parte de la historia complicada de nuestro país en los últimos tiempos. El nombre de Urresti apareció relativamente tarde, fue denunciado por camaradas de armas de él que fueron condenados ya hace varios años y por ser, haber sido el jefe de contrainteligencia en la base militar desde la cual aparentemente salieron los militares que asesinaron a Bustíos en el año 88. Medrano dice que es inexplicable este crimen puesto que Bustíos era conocido en Ayacucho, era una persona que rendía cuenta con objetividad, que accedía a fuentes diferentes, mantenía diálogo con muchos sectores y entre ellos con sectores militares. En efecto, el día en que lo mataron, él había ido a la base militar de Castro Pampa en Ayacucho para informar que se dirigiría a un cacerío donde la víspera se había producido una matanza de campesinos. Es en el trayecto ahí, trayecto solicitado como permiso en vista de la situación de emergencia a la base militar que es asesinado cuando se desplazaba en una moto. Conversamos sobre el tema también con el abogado de la familia Bustíos, el señor Hernán Barnechea, que nos sostuvo que la sentencia es perfectamente argumentada, razón por la cual cree desde ya que la apelación que ha anunciado el abogado de Daniel Urresti no tendrá éxito, puesto que cree que esta condena a 12 años será ratificada por la Corte Suprema ante quien se elevará la apelación. Conversamos también con el congresista Eduardo Zaluana de la bancada de APP a propósito de las fricciones que han habido entre el Ministerio de Economía y el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, el congresista José Luna Galvez. Esto en torno a un monto considerable, 8.200 millones de soles que se van a atribuir para la reactivación económica del Perú y también para la lucha contra las consecuencias de los desastres climáticos de los últimos tiempos. Zaluana cree que ha habido una cierta exacerbación política de parte y otra, pero que el voto se llevará a cabo hoy en beneficio de las regiones afectadas por los problemas climáticos, pero también de otras partidas, por ejemplo, para compensar remuneraciones en el sector de educación y salud. Por otra parte, conversamos con el abogado Luis Vargas Valdivia, que defiende a la CONFIEP en un proceso iniciado por una denuncia hecha por la Fiscalía de lavado de activos contra la CONFIEP, su presidente específicamente de la época, hace ya casi más de 10 años, Ricardo Briceño. Se reporta al señor Briceño haber recibido dinero ilegal de Odebrecht para una campaña a favor de Keiko Fujimori y haber contribuido en eso a un lavado de activos. Según Vargas Valdivia, esto es falso por dos razones. Uno, porque el dinero que donó Odebrecht a la CONFIEP fue bancarizado ilegal en un momento en que todavía no había estallado el escándalo de Odebrecht, que recién data en el año 16, aquí estamos en la campaña del año 11. En segundo lugar, que este dinero recibido de manera legal no era para financiar a un partido, en este caso el de Keiko Fujimori Fuerte Popular, sino para financiar una campaña orgánica hecha por la CONFIEP y además hasta entrar al año 12 a favor de la inversión privada. Veremos si los argumentos de Vargas Valdivia son acogidos por la Corte Constitucional que debe pronunciarse mañana sobre un habeas corpus que ha sido presentado en beneficio de la CONFIEP y de su por entonces presidente, Ricardo Briceño. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días.